Breves estatales El presidente y director general de Gruma, Juan González Moreno, anunció una inversión de mil millones de pesos para la construcción de lo que será su tercera planta productora de tortillas y tostadas, Misión en el País, la cual se va a ubicar en el municipio poblano de Huecotzingo. La titular de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, Clementina Guerrero, señaló que para la entidad no se vislumbra otro camino más que el rescate financiero por parte de la federación, pues se requieren de forma urgente 20 mil millones de pesos para sacar los primeros pendientes que apremian a la entidad gobernada ya por Miguel Ángel Yunes. Y finalmente tres sujetos fueron detenidos y se busca a otros dos por el asesinato de Rafael Burelo, dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco. Para el punto crítico, Miguel Muñoz.